Muchas paraguayas están desaparecidas en el exterior, no se sabe qué fue de ellas. Otras volvieron al país e intentan rehacer su vida. Sin embargo, quienes las llevaron bajo mentiras o logran ser detenidos y otros continúan lucrando, explotándolas sexualmente o a cambio de trabajos mal pagados. Esta es la situación de paraguayas y de muchas mujeres y otras personas en el mundo. Y la Fiscalía dio a conocer los detalles de cómo opera esta banda acá en Paraguay que lleva a muchas paraguayas a España, Alejandra Viola. Asimismo, Mabel, específicamente de un caso en particular. Esta investigación inició el famoso llamado caso SENA en España y acá fue operativo SASO. Así le denominó la Fiscalía. Bueno, este operativo inició en el año 2013 con la detención de siete personas. Bueno, en un primer momento se dio un allanamiento fallido, tenemos que decir, porque no hubo resultados estos allanamientos. Para la Fiscalía hay que decir que fue un procedimiento récord y fue, digamos, una condena también histórica porque se hizo por primera vez un trabajo conjunto con un país extranjero. Estamos hablando de Paraguay y España. ¿Qué pasaba? Esta red de explotadores en la cual integraban tres personas, o al menos así lo determinó el Tribunal de Sentencia, operaba desde Caguazú porque había una agencia de viajes que de hecho estuvo involucrada. ¿Y cómo era el modus operandi, Mabel? Esta agencia de viajes prestaba dinero a estas mujeres, estamos hablando de 5.000 a 7.000 euros. Ellos con la promesa, obviamente, de que iban a trabajar en España. El pagaré firmaba la familia, o sea, algún familiar de estas chicas firmaba el pagaré y obviamente después se generaba una cuenta millonaria que no podían pagar y las chicas se veían obligadas y eran sometidas sexualmente, bueno, a ser trabajadoras sexuales. Esto ocurría hasta que en un momento la Fiscalía, como te decía, hace un allanamiento en cuatro ciudades de España, ubicadas al norte específicamente. Ahí dan con una mujer que denuncia ser, digamos, víctima de esta explotación sexual y ahí empieza el trabajo minucioso con el Ministerio Público y la Policía de acá de Paraguay. Finalmente se detuvo a estas tres personas. Inicialmente estaban investigadas y detenidas siete. Cuatro tuvieron salidas procesales y tres fueron condenadas. Nosotros esta mañana conversamos con la Fiscal Teresa Martínez, antitrata de personas y así también la doctora Natalia Acevedo, junto también con la Fiscal María Isabel Arnold, quien no estuvo, pero de todas maneras ellas tres encabezaron esta investigación y dieron detalles justamente, sobre todo, Mabel, hicieron hincapié en el hecho de que esté involucrada o haya estado involucrada una agencia de viajes. O sea, que, como te decía, operaban Caguazú y, bueno, y hacía todo este procedimiento que ya sabemos. Vamos a escuchar lo que decían los fiscales, las fiscales, mejor dicho, y después te comento más detalles. Escuchemos. Porque entendemos que la trata tiene momentos que son la captación, el traslado y la recepción. Esta era una red donde todos actuaban en forma comercial, porque el móvil en este hecho es el beneficio económico. Nosotros necesitamos hacer saber que, en este caso, por primera vez, se pudo también comprobar las sospechas que teníamos antes del involucramiento de ciertas también agencias de viajes en este trato, en donde hay gente que se enriquece a costa, a costa de gente totalmente vulnerable por su gran estado de pobreza, de falta de educación, de falta de oportunidades. Otra vez hay gente que explota a esta gente. Y hay que decir, Alejandra, insistiendo un poco en lo que mencionaba la agente Teresa Martínez, millones y millones mueve la trata de personas en el mundo. No recuerdo, una vez ella me dijo que es el segundo o el tercer delito más enriquecedor, digamos, de todos, después del narcotráfico. Sí. Y algo que agregar también en lo que decís, Caguazú es justamente una de las zonas más fuertes. De ahí sale el mayor número de víctimas de trata de personas. Gravísimo. En este caso, 17 personas, 17 paraguayas, mujeres, que fueron víctimas de este caso. En este caso, algunas permanecen en España, eso conviene aclarar, ¿verdad? Algunas permanecen en España porque están recibiendo algún sostén psicológico y otras regresaron ya a nuestro país. Pero, digamos, dentro del marco procesal, la justicia española les concede a estas paraguayas la opción de permanecer o no en el país extranjero. Entonces, algunas decidieron quedarse y otras ya regresaron a nuestro país. ¿Qué se sabe de la reinserción que tienen estas mujeres que retornaron a nuestro país? ¿Se sabe algo de ellas? Y la verdad que ninguna, Mabel. La Fiscalía no tiene tantos datos de, bueno, cómo finalmente terminaron estas mujeres. Se sabe, como te decía, que ya algunas están instaladas con su familia, pero no se sabe cómo va a ser la reinserción laboral, que es lo más importante. Y social también. Y social, claro. En su comunidad, volver a tu comunidad donde todos saben cómo te fuiste, por qué te fuiste y cómo volvés. Así mismo. Es complicado. Así mismo. Gracias, Alejandra. Muy bien.